Si estás buscando la mejor opción para empezar a ahorrar o meter tu dinero que ya tienes ahorrado en una cuenta que sí te genere rendimientos, pero no sabes cuál de todas las opciones que hay en el mercado financiero debes elegir, aquí te traigo este video donde te voy a hablar sobre las mejores opciones de inversión en renta fija donde puedes empezar a ahorrar de manera segura, que estén reguladas y supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Conducef, que sea fácil y sencillo de aperturar desde la comodidad de tu casa directamente desde tu celular que sean accesibles, que puedas abrirla desde mil, cien o hasta menos y por supuesto lo que nos interesa, que tengan los mejores rendimientos del mercado y haga crecer tu dinero lo más pronto posible así que quédate, no te vayas porque seguramente vas a terminar por aperturar alguna de estas cuentas Hola que tal amigos, bienvenidos a Cafecito Financiero, yo soy Lucero de la Cruz y si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos que estaré subiendo y vamos a empezar hablando de la inversión más segura de México y estoy hablando de CTC y es la que debemos de tomar como referencia junto con la inflación antes de empezar a invertir en cualquier otra inversión ya que CETES es la inversión de menor riesgo que podemos hacer dentro de México cualquier otra opción es de mayor riesgo así que si estamos tomando más riesgo debemos esperar mayores rendimientos por eso es fundamental antes de invertir que hagamos una comparativa con los rendimientos que ofrecen los CETES y también con la inflación y en el momento de hacer este video, de acuerdo al último informe la inflación se encuentra al 6% en esta gráfica podemos ver el movimiento de la inflación como fue incrementando desde abril del 2020 que se encontraba en 2.15% y un año después abril 2021 ya se encontraba en el 6.08% un crecimiento exponencial en un solo año para nuevamente tomar vuelo y llegar al pico más alto de la inflación que fue en agosto 2022 llegando al 8.77% para después empezar a disminuir cayendo hasta el mes de mayo que ya se encuentra en 6% ahora veamos el rendimiento de CETES en sus diferentes plazos al día de hoy que se encuentran de esta manera la tasa más alta que está ofreciendo CETES directo es el de 11.54% anualizado que ofrece en un plazo de 6 meses y como ven en este momento los rendimientos de CETES son bastante atractivos y sobre todo que es la inversión más segura de México así que estos rendimientos son los que debemos de tomar en cuenta para saber si alguna otra inversión o cuenta de ahorro no valdría la pena mayor riesgo por menor rendimiento y hoy en día existen muchas opciones que te ofrecen buenos rendimientos pero no todos superan a CETES directo y bueno ya que sabemos cuánto nos paga CETES y cuánto está la inflación el día de hoy ahora sí veamos las 5 inversiones que sí la superan y la primera opción es más pesos de Finamex Finamex es una casa de bolsa mexicana con más de 48 años de experiencia está regulada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores así que en el apartado de seguridad Finamex es una inversión segura en el cual puedes empezar a invertir sin temor porque cuenta con esta regulación vayamos directamente con el tema de los rendimientos y es que Finamex te está dando en tu primera inversión en cualquiera de sus plazos el 12.50% superando a los CETES y por supuesto a la inflación así que si tienes tus ahorros y lo inviertes al plazo más largo de un año estarías amarrando la tasa del 12.50% lo malo es que esto es solamente en tu primera inversión y utilizando un código promocional ya que en tu segunda y demás inversiones te estará ofreciendo los siguientes rendimientos en plazo de un día te ofrece el 10.67% a 7 días 10.69% a 14 días 10.71% a 21 días 10.73% a 28 días 10.75% de rendimiento anual todas las tasas son anualizadas como ven aún así tienen buenos rendimientos y además de que los plazos son más cortos y podríamos usarlo para tener parte de nuestro fondo de emergencia en cuanto a la apertura de cuenta lo puedes realizar desde tu celular bajando la aplicación de Finamex o directamente en su página web no toma mucho tiempo aproximadamente te llevará como 30 minutos es lo que te tomaría para empezar a invertir en Finamex aquí o en la descripción de este video te dejaré una tarjetita de un video paso a paso para abrir tu cuenta si es que deseas empezar a invertir en más pesos de Finamex y por supuesto también te dejaré el enlace y mi código promocional si quieres tener la tasa del 12.5% en tu primera inversión en cuanto al monto de la inversión déjame decirte que es bastante accesible porque puedes invertir desde 100 pesos en cualquiera de sus plazos respetando el rendimiento que te ofrece tienes liquidez diaria si es en un plazo de un día de lunes a viernes de 8 a 2 pm no te cobran ninguna comisión y tu dinero lo invierte en instrumentos de renta fija a corto plazo como son los CETES y los bonos gubernamentales al ser una casa de bolsa no tienes seguro del IPAP como los bancos ya que invierte en instrumentos que son lo más seguro de México y no tienen mayor riesgo en cuanto a la aplicación de Finamex vemos que su calificación en la Play Store no es tan buena como quisiéramos tiene una calificación de 3 estrellas y bastantes malos comentarios en cuanto a mi experiencia la verdad es que no he tenido ningún problema con la aplicación y la verdad es que espero no tenerlas y si las tuviera por supuesto que estaré comentándoselos a ustedes y bueno pues esta es la primera opción más pesos de Finamex bastante interesante y en lo personal ahí tengo parte de mi fondo de emergencia y bueno amigos esta es la primera opción y vamos para la segunda y la segunda opción se trata de Supertasas Supertasas es una de las equipos más conocidas en el mercado y una de las preferidas para muchos con más de 17 años de experiencia veamos qué tan segura es y si verdaderamente es confiable en el apartado de seguridad en su nivel de capitalización se sitúa en la categoría 1 de la clasificación de alertas tempranas y está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y supervisada por la CONDUCEF así que sí es una inversión bastante segura ya que se encuentra regulada también es importante mencionar que Supertasas tiene la protección del Prosofipo hasta 25.000 UDIS al momento de grabar este vídeo que equivale a 190.000 pesos así que tu dinero estaría protegido hasta esa cantidad por eso es muy importante que si pretendes invertir más dinero diversifiques tus inversiones en diferentes Ofipos y no superes la cantidad que te protege ahora sí vamos a ver sus plazos y rendimientos actuales en este momento Supertasas está pagando un rendimiento a la vista del 11.30% a 91 días el 12% a 182 días el 12.5% 364 días con pagos de intereses cada 28 días 13% y de 364 días 13.5% con intereses pagados al finalizar el plazo como ven con estos rendimientos bastante atractivas Supertasas supera los CETES en todos sus plazos en cuanto a comisiones no te cobra ningún tipo de comisión y tiene liquidez diaria en la cuenta a la vista los días hábiles de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 pm en cuanto al monto mínimo de inversión déjame decirte que puedes empezar a invertir con tan solo un peso sin perder los rendimientos que ofrece y en cuanto a la apertura de cuenta es uno de los puntos más débiles ya que en el proceso de contratación puede tardar de una a dos semanas en que todo el proceso pueda finalizar ya que al validar tu información tendrás que ir directamente de manera presencial a una sucursal para firmar tu contrato o inclusive te pueden mandar a un asesor a tu domicilio para terminar el trámite pero lo malo es que hay muchas localidades que no cubren este servicio por lo cual sí o sí tendrás que localizar la sucursal más cercana de tu ciudad para ir a firmar el contrato esto lo vuelve muy tedioso y hace que muchos no sean usuarios de esta SOFIPO justamente por esta razón si el proceso de contratación fuera totalmente en línea supertazas tendría la perfección por supuesto también tendría que mejorar su aplicación ya que no tiene muy buena calificación en la Play Store vemos que cuenta con una calificación de 2.6 estrellas y malos comentarios y bueno pues esperemos que pronto pueda mejorar estos dos apartados también en su página web puedes encontrar una calculadora donde puedes simular tus inversiones y calcular las ganancias que obtendrías veamos un ejemplo ¿cuánto deseas invertir? supongamos que deseamos invertir 100 mil pesos a un plazo de 364 días que es el plazo más largo que nos ofrece tu tasa de rendimiento anual fija es de 13.50% tu ganancia sería un rendimiento bruto anual de 13.650 pesos y al finalizar tu inversión tendría 113.650 pesos bastante bueno y así puedes simular tu inversión al plazo y con el monto que desees y vamos con la tercera opción y es nada más y nada menos que 5 5 5 5 5 al igual que Supertasas es una Sofipo que no te cobra ninguna comisión y en cuanto a la seguridad de igual manera está regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la conduce cuenta con la protección de Pro Sofipo de hasta 25.000 UDIS o sea 190.000 pesos y no tiene monto mínimo al invertir en cuenta a la vista veamos los rendimientos que nos ofrece y vemos que a la vista nos ofrece un rendimiento del 4.5% sin monto mínimo a 7 días el 10.06% 30 días 11.09% 60 días 11.20% 90 días 12.09% 180 días 12.60% 270 días 13.09% 360 días 14.09% 720 días 14.55% y como ven tienen diferentes opciones de plazos y los plazos de 90 días o más son las que superan a los CETES pero la ventaja que tiene en todos los plazos es que puedes elegir que tus rendimientos te los paguen de manera mensual y al hacerlo estarías gozando del efecto del interés compuesto en cuanto a la disponibilidad solo tendrás liquidez diaria si dejas tu dinero en cuenta a la vista que por supuesto no te lo recomiendo porque el rendimiento es más bajo que la inflación así que sus plazos más largos son los más atractivos pero tendrás que esperar al finalizar el plazo para disponer de tu dinero invertido en cuanto a su aplicación vemos que tiene una calificación de 4.7 estrellas una buena calificación y si efectivamente es una buena aplicación en lo personal me agrada demasiado y por el momento no he tenido ningún inconveniente ahora hablemos de la apertura de cuenta y es que en este apartado es bastante buena puedes aperturarla desde tu celular de manera fácil y sencilla solo envías tu información completa luego de verificar tus datos te hacen una videollamada y firma de contrato y listo ya tienes tu cuenta lista para empezar a invertir si te interesa abrir tu cuenta en FinSUS y te gustaría apoyar este canal puedes usar mi código promocional que te dejaré aquí en la descripción de este video y por supuesto de antemano muchas gracias también en la página principal de FinSUS vas a encontrar una calculadora donde podrás simular tu inversión si es que quieres saber cuánto estarías ganando en cualquier plazo que tú elijas solo tienes que irte en la página principal le das en ir a calculadora y aquí te dice calcula cuánto puedes ganar supongamos igual que queremos invertir 100 mil pesos a un plazo de 360 días la tasa anual sería 14.09% aquí donde dice cuál será la forma de pago vamos a poner que sea mensual y calcular simulación nos dice que tendríamos un rendimiento bruto de 14.090 pesos rendimiento bruto mensual por plazo estaríamos recibiendo 1,174.17 pesos mensuales y al finalizar el plazo el total sería capital más interés bruto de 114.090 pesos como ven un rendimiento bastante atractivo que supera por mucho a los CETES y vámonos con la opción número 4 la número 4 es otra Sofipo que en lo particular me gusta mucho y se trata de subfinancias empecemos con el apartado de seguridad y al igual que Finsus y Supertasas es bastante segura porque se encuentra regulada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores y la conduce tiene un nivel de capitalización Onicap 1 además también cuenta con la protección de Pro Sofipo de hasta 25.000 UDIS que son los 190.000 pesos de igual manera esta Sofipo no te cobra ninguna comisión ya dicho esto vamos directamente con los rendimientos es que en cuenta a la vista tiene liquidez diaria y nos ofrece solamente el 2% que no cubre ni siquiera la inflación en plazos de 3 a 6 días te da el 6.10% de 7 a 13 días el 7.70% de 14 a 27 días 9.30% de 28 a 59 días 10.90% de 60 a 89 días 11.28% y a partir de aquí son los plazos que están arriba de los CETES y son los plazos de 90 a 119 días con un rendimiento del 11.65% de 120 a 149 días el rendimiento es 11.71% de 150 a 179 días 11.76% 180 a 209 días 11.82% 210 a 230 días 11.90% 240 a 269 11.99% de 270 a 299 días 12.07% de 300 a 329 días 12.15% de 330 a 369 días 12.24% de 365 días a 500 días 13.60% y de 541 días o más estarías obteniendo la tasa más alta del 14.30% como ven los plazos más largos son los mejores rendimientos y tienen muchas opciones que se puede ajustar para cada persona lo único que tienes que hacer para obtener estas tasas de rendimiento que son bastante atractivas pues debes unirte a un grupo que tenga estas tasas preferenciales porque si no tendrías tasas más bajas que las que te mencioné si quieres unirte a mi grupo te dejaré el enlace en la descripción de este video y bueno también debes tener en cuenta que tu dinero solo estará disponible hasta finalizar el plazo pactado y no podrás retirarlo por ningún motivo hablemos sobre la apertura de cuenta que al igual que Finsus una de sus ventajas es que puedes aperturar tu cuenta totalmente en línea desde tu celular en cuanto a la aplicación tiene una calificación de 2.5 estrellas bastante baja y lo que puedo decir en mi experiencia usando esta aplicación es que si la encuentro un poco lenta y un poco aburrida deberían mejorar su interfaz pero bueno al menos sirve para monitorear nuestras inversiones que es lo que cuenta además cuenta con una calculadora igual en su página web así que vamos a ver y hacer un ejemplo simulando una inversión ya estando en la página web nos vamos en simular mi inversión y nos dice simulador de inversiones simula tu inversión elige el monto la tasa y la fecha en el que quieres recuperar tu inversión con rendimientos y aquí vemos que para poder invertir en los plazos el monto mínimo es de 50 pesos así que supongamos que queremos invertir los mismos 100 mil pesos pues aquí nos aparece los rendimientos estimados de algunos plazos y como ven nos dice que si lo invertimos a un plazo de tres meses podríamos estar ganando 2812.50 con una tasa de rendimiento analizado del 11.25% en seis meses con una tasa del 11.42% podrías obtener el rendimiento de 5.710 en 12 meses podrías ganar 13.383.33 con la tasa del 13.20% y en un plazo de 18 meses podrías ganar aproximadamente 20.888.61 pesos con una tasa del 13.90% anualizado tengan en cuenta que todos los plazos son anualizados para saber cuánto recibirás en cada mes solo tendrías que dividir la cantidad por 12 y eso obtendrías cada mes y por último tenemos una nueva opción bastante interesante que seguramente se hará muy popular por la tasa de rendimiento tan alta que nos ofrecen y es claro que se está adentrando al mundo de los productos de ahorro convirtiéndose en una sociedad financiera popular como lo es Finsus Cubo Financiero Supertasas entre otras veamos cómo funciona esta nueva estrategia de inversión y cuáles son sus características empecemos con el apartado de seguridad que es lo principal y nos vamos a ir directamente en la página web y vemos que en su página principal está más orientado a su tarjeta de crédito que ofrece pero en esta ocasión lo que nos interesa es el apartado de las inversiones así que en la parte de arriba te vas a encontrar con varias pestañas y vamos a encontrar directamente donde dice inversión y lo primerito que vamos a ver es la tasa más alta de rendimiento que nos ofrece y dice gana hasta el 14% de rendimiento con inversiones flexibles en un momento más vamos a analizar los plazos y los rendimientos de cada uno de ellos bajemos un poco más y aquí está lo que quería encontrar aquí dice está supervisado por la comisión nacional bancaria y de valores y tiene la protección de prosofipo tus depósitos son protegidos por el fondo de protección por un valor de hasta 190 mil pesos así que sí está regulada y tiene una protección y eso lo hace una inversión con más seguridad ahora sí vamos al apartado de los rendimientos si bajamos un poco más nos vamos a encontrar que te ofrece dos fuentes de ganancia la primera rendimiento sobre el dinero que tienes en tu cuenta es decir a la vista en el cual incluye un seguro rendimiento que en este momento que estoy grabando te están dando el 10% totalmente a la vista disponibilidad inmediata como una cuenta bancaria sin saldo mínimos y sin comisiones en el segundo nos dice que es una inversión en el cual puedes obtener hasta el 14% de rendimiento ok incluye también un seguro rendimientos hasta el 14% no hay disponibilidad inmediata en este caso y mínimo nos pide 100 pesos ahora bien desde la aplicación podemos ver esta tabla donde nos dan los plazos y también las tasas y aquí vemos que disponible o a la vista nos están ofreciendo el 10% efectivamente a un plazo de 30 días nos dan el 12% al de 90 días el 13% y a un plazo de un año el 14% que es la tasa más alta por lo que se pueden dar cuenta estas tasas están ligeramente un poco más altas en comparación de la competencia en algunos plazos lo que me llama la atención es que en el apartado de cómo funciona la inversión de CLAR hay un punto que nos dice puedes crear y tener abierta hasta 3 inversiones y aquí pues prácticamente te está limitando a tener solamente 3 inversiones y no es como otras inversiones que puedes invertir las veces que quieras como es el caso de Finsus Cubo Financiero entre otras pero también en el apartado de puedo retirar mi dinero antes de finalizar la inversión nos dice si deseas retirar dinero antes de que finalice la fecha del plazo podrás hacerlo en el apartado de la inversión en la opción de retirar pero ojo aquí nos dice que el dinero que retires anticipadamente no va a generar ningún interés así que este sería un punto bueno pero no tan bueno porque si tienes que retirar tu dinero por alguna emergencia de manera urgente sí que podrías hacerlo pero perderías todos los rendimientos que hayas generado o sea solo el capital invertido podrás retirar por eso es recomendable que para este tipo de inversión debes tomar muy en cuenta que debes invertir el dinero que pretendes no usar durante ese tiempo y por supuesto antes de empezar a invertir contar con un fondo de emergencia en una cuenta a la vista que también hay muchas opciones bastante interesantes y que pronto estaré subiendo un video de cuáles son las mejores opciones que hay con buenos rendimientos pero totalmente a la vista para esos casos como es el fondo de emergencia o algún ahorro que vayas a usar en cualquier momento o en corto plazo y bueno pues ahí está amigos estas son las 5 opciones que tienes para poner tu dinero y hacer crecer tus ahorros de manera pasiva sin necesidad de hacer nada más que invertirlos de una manera segura y con los mejores rendimientos que hay en el mercado en este momento en lo personal estoy invirtiendo en Finamex Finsus Cubo Financiero ya en la nueva opción que es Clark y en proceso de apertura de cuenta en supertazas y bueno pues cuéntenme déjenme sus comentarios qué les pareció estas opciones si ya están usando alguna de estas cuentas cómo les está yendo si les gusta o no cuéntenme sus experiencias recuerden que cada quien tiene su propio punto de vista y cada quien tiene experiencias diferentes si quieres abrir tu cuenta en alguna de estas opciones te voy a dejar en la descripción de este video el enlace con los códigos promocionales que puedes usar y algunos videos de cómo puedes abrir las cuentas paso a paso y bueno pues sin más que decirles les agradezco mucho por llegar a este punto del video si aún no te suscribes te invito a hacerlo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de los próximos videos saludos amigos hasta la próxima